hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de colombia versus ecuador estamos hablando de la jornada 1 de 5 de la copa américa 2021 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 18 horas para méxico panamá 19 horas estados unidos ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 20 horas argentina 21 horas en españa 23 horas mucho me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de colombia versus ecuador ok amigo noticias para colombia el canal caracol para ecuador por gol tv y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pueden ver por la señal de tnt deportes o movistar deportes sabemos que este partido se va a ahogar el día domingo 13 de junio del 2021 por la copa américa 2021 amigos de noticias déjeme saber en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país no se están viendo todo en la caja de los comentarios sabemos que es la portada apenas uno de cinco más adelante le llevaré más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes que se vienen de la copa américa 2021 bueno amigo de noticias está la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo yo 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 yo